Aquí no estamos en misa, en eso de cuarenta días Estamos en la presencia, la presencia del Señor Estamos en la presencia, la presencia del Señor Y la mitad de te costé, y una masa de nuestras vidas Y la mitad de te costé, y la mitad de te costé Y esto significa que estamos en mi historia Y esto significa que estamos en mi historia Que la gloria a Dios, a su nombre Y aquel que caminó, sobre las aguas Y aquel que caminó, sobre las aguas Está aquí, aquí está mirando Está aquí, aquí está mirando ¡Fuego divino! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego es el que siento en mi corazón! ¡Fuego divino! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego es el que siento en mi corazón! Este es el pueblo de Dios ¡Fuego es el poder de Dios! Este es el pueblo de Dios ¡Fuego es el que siento en mi corazón! ¡Fuego es el que siento en mi corazón! ¡Fuego es el que siento en mi corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!